Ana María Alvarado, buenos días a todos ustedes que están en casa. Hablando del potrillo un poquito, el potrillo anda festejando. ¿A poco se le deja toda la vida? Él festeja todo el día. Él festeja que lo dejaron. Muy bien, oye, se la pasa bien, disfrute. De repente, ¿qué les parece si directamente hace la intención? Esa festeja. Claro. Festeja absolutamente todo, y te voy a decir por qué. Y lo platicamos a veces con Elius Herrera aquí de vez en cuando. Y Elius nos pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿No? Cada uno tiene los años que tenga. Y nos dice Elius, no, esos ya no los tienes. Esos años que dices que tienes ya se fueron. Ay, qué fuerte. Ya se fueron, ya se... Es que es cierto. Están cañón. Son muchos. Muchos. ¿Y no sabes cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan? No lo sé. Y siempre estamos festejando los cierres de ciclos. ¿Se dan cuenta? Festejamos el cierre, es decir, cuando cumplimos los que tengamos, cumplimos los que acaban de pasar, pero no festejamos el que inicia. Y ese creo yo que es el que de verdad, o sea, los conceptos los tenemos de repente un poco volteados. Festejamos el que pasó, pero no festejamos el que viene por delante, que es el que de verdad con el que vamos a tener apertura para hacer nuevas cosas, para tener nuevas relaciones, para tener nuevos proyectos en la vida. Y se nos quedan las cosas clavadas y seguimos viviendo del futuro, del pasado, perdón, en vez de vivir el presente y esperar a ver qué sucede en el futuro, obviamente con las experiencias que vamos adquiriendo al paso de los años. Pero festejar cada momento, festejar cada segundo que sucede en tu vida, creo yo, desde mi punto de vista, que es lo más importante. Y me tomé el... El atrevimiento. El atrevimiento de ver. ¿Y sabes por qué fue también? La definición de festeja. La definición un poco del festeja, porque me fui a festejar a una persona muy querida para nuestra familia este fin de semana. Y entonces, dice, hacer fiestas para celebrar algo. Festejar el aniversario, cuenta aquí, pero insisto, es festejar y celebrar el pasado, no el presente, no el futuro. O agasajar fiestas en honor a alguien. ¿Qué mejor agasajar? El agasajar. El agasajar. Puede suceder que festejarnos a nosotros mismos todos los días por hacer lo que hacemos, por ser lo que somos y por tener lo que tenemos. Porque nos ha costado trabajo, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas a algunas personas, que no todo ha sido miel sobre ojo en las días. Hoy ando bien dichada. Sí, no, no, bueno, ando con todo, Mauricio. Pero es cierto, finalmente, qué mejor que festejarnos a nosotros mismos, agasajarnos a nosotros mismos por cada instante que estamos disfrutando hoy, aquí y ahora y no pensar en lo que ya sucedió, que nunca más va a regresar. Y no esperar a que sea una ocasión especial, todos los días deben de ser especiales. Yo tengo una foto en mi Instagram, ya lo habíamos contado, que me fui a Acapulco y estaba yo muy contento así en mis vacaciones y todo, y compré un pastel y le puse una velita que me encontré en el cajón y lo prendí y quise como festejar y todo el mundo me decía, ¿qué es tu cumpleaños? No, estoy festejando que estoy contento, que estoy con la persona que quiero, que hay un día más, que estoy viendo el mar, que estoy con ustedes. Sí, que están vivos, estamos vivos. A veces nos preocupamos tanto y tanto por la vida que creo que no hay que preocuparse tanto. Un día estaba leyendo, no, antes estaba leyendo justamente una frase donde dice, no te preocupes demasiado por la vida, nadie sale vivo de ella. Total, qué fuerte, Mauricio. Pues así es. Vivimos en meros en el día. Nadie sale vivo y nos pasamos preocupando. ¿Quién decía la frase de la vida es lo que te está sucediendo mientras estás haciendo otros planes? John Lennon. Mientras otros cumplen sus sueños, ¿no? No, o sea, mientras estás haciendo otros planes. Mientras estás haciendo otra cosa. La vida es eso que pasa mientras estás haciendo otra cosa. Ahora, la vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tonto. Oye, eso es una gran canción para festejar. Cabina, la vida es una tómbola, tonto. Pero hay que festejar todos los días el que estamos vivos, el que estamos vivos. Tenemos nosotros desde este lugar la fortuna de estar trabajando en el lugar que amamos, cómo lo queremos, cómo lo decidimos, contentos. Aunque las circunstancias no sean las más óptimas, el estar vivos tenemos la oportunidad y es de festejo, por supuesto, de cambiar nuestra historia o de seguirla escribiendo y de ser mejor ser humano. O sea, cada segundo es una oportunidad nueva. Entonces hay que festejar eso. Oye, y darte un lujo, porque muchas veces dices, no voy a poner este vestido que tanto me gusta ni voy a ir a cenar porque no estoy festejando nada. Todo se festeja, porque el día de mañana quién sabe si estamos. Así que hay que festejar cada cosa, usar todo, comer todo. Tú ya me ha hecho mi loción. Sí, ya me ha hecho mi loción. Yo la guardaba para Navidad. Hoy te la puso. ¿No les tocó la vajilla en casa? Claro. Yo soy la típica. Yo soy la típica. Esa es cuando venga alguien especial a cenar. ¿Qué mejor especial que uno mismo? Y eso me dice mi hijo, mamá, hoy es especial. Y es que la vajilla, ¿cómo crees? Se puede romper. ¿Qué horror? ¿Qué se rompa, papá? Eso es. Si no, no la compres. Es más, a quebrar las tazas. Es de allá. No, la vas a ver todos los días en la tienda. Este fin de semana me decía, yo ya llegué a una edad donde lo que nada más se hacía en las noches lo hago en la mañana. Y lo que nada más se hacía en la mañana lo hago en las noches. O sea, no hay horario para hacer, para festejar, para tomarte un café. No, nada más en la mañana. Pues si te antojó en la noche, tómatelo. ¿Ya con eso? ¿Y por qué no 7 de la mañana? Ah, ya. Ya con eso. Festejemos, vamos a apuntar, vente Rivas, vente Rivas, vamos a apuntar. Hoy traemos buena onda y me voy a agasajar porque hoy, hoy me la voy a pasar de agasajo. Hoy de agasajo. Señores, festeja que sea la intención, no del día, ponte a pensar que sea la intención para el resto de tus días. Y así lo hace también Nacho Rosano. Bueno, buenos días Nacho, como siempre, de Piscicor.